y comentarte algo muy interesante y es sobre mis bellos zapatos de este día son gracias a las ofertas de Don Chilo y Pepe Ganga tú vas a encontrar zapato pacho, vas a encontrar zapatos cerrados, sandalias, tacones divinos y de la marca que siempre soñaste así que que esperar para irte a las ofertas de Don Chilo y Pepe Ganga vamos a un pequeño corte comercial pero no te muevas porque volvemos con mucho más ¡Gracias!